Desde el Corpus Choluteca, con la periodista Heidi Judiel, Heidi, Heidi, animate tita, te queremos tita, ah, está grabada Heidi, 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 te queremos, te queremos tita, te amamos tita, ay, así me gusta, me encanta, si, activa, aunque no te quiera Quintín, yo no sé, aunque no te quiera Quintín Soriano, nosotros queremos a Quintín Soriano, somos amigos de Quintín Soriano, yo no sé ni lo que me cuentan, no sé lo que me cuentan, siempre hemos sido amigos con Quintín, desde hace 20, 30, más de 30 años, y yo lo aprecio mucho, yo lo aprecio mucho. Está resentido, dice, está resentido y le toca a la pobre Heidi aguantarlo. Pero yo ni sé, Heidi es la que aguanta los platos rotos. Yo ni sé por qué puede estar resentido Quintín Soriano, conmigo, si yo soy amigo de él. ¿Por qué no sale en una transmisión, dice? Pero yo qué tengo que ver, si yo no sé. No, y si en ese momento se interrumpió por cualquier razón, quizá lo tomo personal. Usted me contó a mí que le dijo, Heidi, que Quintín está resentido, y yo ni sé. ¿Usted quiere a Quintín? Yo le tengo aprecio a Quintín, con Quintín nos conocemos desde hace, bueno, desde que comenzó su alcaldía, desde que andaba, bueno, ¿cuántos años tiene ser alcalde? Uy, ya varios periodos. Yo lo conocí en muy buena ley, con un buen amigo, con don Calvin Wedele, Quintín Soriano, un buen alcalde, un buen alcalde, y un buen líder político ahí en Choluteca. Que tengo que ver yo con, si alguna, ni sé lo que me dicen. Ni cuenta, se dio. Ni cuenta, me doy. Pero, pero yo lo perdono a Quintín. Lo perdono, lo perdono. Sí, Quintín no trate mal a Heidi. Yo lo aprecio, y si trata mal a Heidi, estás cometiendo un grave... Sí, porque ella solo cumple... Porque Heidi nos ha llamado llorando aquí. Sí. Ella solo cumple el amor. Porque soy yo el que le digo, yo soy, yo soy el que reclamo y le digo a los periodistas, porque ustedes no entrevistan a Quintín. Pero sí, ella lo ha ido a buscar cuando hay información. Uy, y Heidi es de la que manda. Estoy con el alcalde, estoy con el alcalde. ¿Cómo? Estoy en vivo. O sea, Heidi cuando está allá, cuando busca al alcalde, nos escribe. No, 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 yo creo que como se mira, la miran, la miran a ella así, sencilla, humilde, siento que en alguna medida a ella la... No, pero Heidi ya tiene un recorrido periodístico en Chaluteca. El cubo de HCH pesa ahí, hombre. Y ella ya tiene su carrera desde hace varios años en Chaluteca. Sí, pero usted, no me enabaje. No, ve, reclámele a Quintín que trata mal a Heidi. Sí, como que si Heidi tiene la culpa. Hay que preguntarle a Heidi que le ha dicho. ¿Por qué me dijo? Porque ella iba a buscarlo para una reacción. Sí, porque yo mismo le he dicho... Lo fue a buscar para una reacción y le dijo, no, 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 agachese, 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 agachese. Pero dice que al otro muchacho que había, lo cambiamos precisamente por eso. Porque yo le decía que ¿por qué nunca figuraba, por qué nunca entrevistaba al alcalde en Chaluteca? ¿Verdad? ¿Por qué nunca lo entrevistaba? Y él da buenas posiciones. Él da a veces buenas posiciones. Tiene buenos comentarios, ¿no? Y además de eso... Es una autoridad. ...creo que él anda aspirando a la presidencia de... Anda aspirando a buscar la candidatura del partido liberal. Pero a don Quintín yo nunca lo he visto como soberbio o malqueado. A lo cual tiene derecho, sí, pero a alguien lo... Él es bien ameno, más bien. Imagínate que no le dirían. Sí, a saber que le dirían. A alguien le tocaba a la pobre Heidi. Y yo ni sé. Delante de la gente. Si aquí me viene a dejar hasta las gallinas. Sí. Oye, amigo del hombre. Pero si no hay nada en contra de él y si se cortó en una transmisión fue por algo que pasó en el momento, pero no porque está... Pero yo qué sé, pues. Por eso le digo. Él asumió que usted de seguro dio la orden y nada que ver. Yo aquí... O sea, nadie lo hizo... Aquí se montan encima de mí. ¿Verdad? Se sobrepasan sobre mí. Hay un montón que ya lo voy a poner en... ¿Me está oyendo, Cecia? Ajá. ¿Verdad? Eso no lo yo, fíjate. Ahí no está... Que hay un montón que se sobrepasan. Sí. No, yo ya lo sé. Vaya, ah, bueno. Oiga. Que de ganas.